Es que el que muere primero, el otro tiene que ir a tostarse, el mismo, en el cementerio. Eduardo, al principio, cuando recién llegaron todos al programa, levantamos las copas, brindamos por la vía, y tú nos dijiste algo que me quedó acá, que tu salud no estaba muy bien en este momento. ¿Qué está pasando? Estoy hace nueve meses. Con mi domicilio, el hospital. Yo traigo operaciones, me dializo, fui operado a fines de noviembre, en mayo, y hace menos de una semana que vengo saliendo de otra operación. Tengo cáncer. Eso. ¿Pero estás acá con energía? ¿Estás con dolor? Sí, de aquí estoy muy bien. La culata me está fallando y tengo... Un poco de filtro de aceite. Pero estoy bien, estoy bien. Para nosotros es súper importante...